El sur de la Florida pasó hoy por corte, acusada de defraudar más de 50 mil dólares. Irene Díaz desde la Policía de Miami nos informa. Adelante, Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal? La joven pidió varios préstamos en distintas entidades bancarias en poco espacio de tiempo y brindando información que según la investigación no era cierta. Buenas tardes, señora García. Buenas tardes, señoras. Tiene dos cargos de hurto mayor, que son delitos penales en el segundo grado, y un cargo de fraude organizado. Roxana de la Caridad García Caso pasó esta mañana de martes por la corte criminal del condado Miami-Dade, donde fue acusada formalmente de tres cargos. La joven de origen cubano y de 25 años había sido arrestada por la policía de Miami-Dade horas antes, el lunes en la tarde, en Winchester Hospital. Según la orden de arresto, el delito cometido data del 16 de marzo de 2016 y sucedió en la oficina bancaria de Trace Bank, que tiene ubicada en el número 11700 North de Kendall Drive, en Miami. Un año después de los hechos y luego de una investigación, se concluyó que la arrestada participó en un esquema de búsqueda de crédito que resultó en la defraudación de aproximadamente 56.000 dólares a Bank Trust. El informe detalla que García solicitó el 16 de marzo de 2023 un préstamo personal de 20.000 dólares a Trust, que le aprobaron y el dinero fue depositado en una cuenta de Ocean Bank. Cuatro días después, el 20 de marzo de ese mismo 2023, la acusada solicitó un segundo préstamo, esta vez para carro, a Trust Lightstream, pero de 30.000 dólares, que posteriormente se le aprobó y también se depositó en una cuenta de Ocean Bank. Si estás haciendo una aplicación de crédito, ya sea para un préstamo personal o de carro, o alguna tarjeta de crédito, y lo estás haciendo en un periodo corto, es muy difícil que los bancos se den cuenta de que alguien ya abrió una cuenta en ese periodo de tiempo. Ellos te hacen firmar un documento diciendo que desde que se corrió el crédito hasta ahora no se ha abierto ninguna cuenta. La única forma que alguien se va a dar cuenta de que sí se hizo algo es pasado 30 días ya de que se abrió la primera cuenta, que es cuando se reporta el buro de crédito. Los fondos del primer préstamo se agotaron en cuatro días y nunca se ha realizado un pago. En cuanto al préstamo del carro, los fondos se agotaron en seis días y tampoco se hizo ningún pago. Además, en este segundo préstamo de carro se detectó que el dinero se retiró en cheques de 9.000 dólares, que es la cantidad justo por debajo del umbral por el que se elabora el informe de actividad financiera sospechosa, conocido como SAR. La orden de arresto también detalla que cuando solicitó ambos préstamos en 2023, la acusada indicó que estaba trabajando como enfermera en una conocida entidad de clínicas. Sin embargo, los investigadores hallaron los últimos registros de empleo sobre la acusada que datan de 2020. Mi recomendación para alguien que estuviese aplicando para que un crédito, primero que todo, es que tiene que ser lo más transparente posible. Decir mentiras no ayuden nada, porque puede ser que te ganes el préstamo ahora, pero la mentira tiene patas cortas. ¿Y qué significa eso? De que puede ser penado. Esto es ilegal completamente mentir en una aplicación, así que tienen que tomar eso en consideración. El abogado de la acusada estuvo hoy presente en su comparecencia ante la jueza. Yo no he tenido oportunidad de hablar con mi cliente todavía, pero en base a lo que se alega en el informe de arresto y las declaraciones supuestamente tomadas por parte de mi cliente, creo que existe suficiente para establecer fundamento legal. El abogado solicitó a la jueza reducir la cantidad de fianza fijada para la acusada, alegando que la joven no tuvo nunca antes problemas con la justicia. Desde la policía de Miami-Dade para América Noticias, les informó Irene Díaz.